Cuatro personajes muy peculiares y un animalito. Vamos a centrarnos en este día hermoso, Domingo de Ramos. ¿Qué quiere decir pasión? Vamos a hablar de la pasión antes de estos animalitos, del animalito y de los cuatro personajes. Pasión quiere decir, viene de latín, la raíz, pacio, y este del verbo pati o patior. Quiere decir padecer, sufrir o tolerar. Pasión indica lo contrario de acción, es decir, un estado pasivo. A usted cuando le hacen algo, ¿se queda tranquilo o quiere atacar? Veamos primero, vamos a hablar del burrito que llevó a Jesús. Segundo, Simón, el leproso. Tercero, María, la mujer que ungió a nuestro Señor Jesucristo. Cuarto, a Judas Iscariote. Y el quinto, Pedro, el que negó al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor. Se encuentra en San Marcos, en el capítulo 14, todo el capítulo, y todo el capítulo 15 hasta el versículo 47. Pero vamos a leer nada más aquí en el versículo 3. Y dice así la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús estaba en Betania, en casa de Simón, el leproso. ¿En casa de quién? De Simón, el leproso. Hermanos, Jesús va por los enfermos, a sanar a los enfermos. Enfermos físicamente. Él tenía esa lepra, ¿verdad? Que era una enfermedad física. Vamos a continuar aquí. Dice, mientras estaban comiendo, entró una mujer con un frasco precioso como de mármol, lleno de perfume muy caro, de nardo puro, quebró el cuello del frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Y en el versículo 5 continúa diciendo, se podría haber vendido en más de 300 monedas de plata. ¿Y quién decía eso? Judas Iscariote también. María, una mujer desprendida. ¿Conoce a usted a gente que es desprendida con su dinero? Pues bueno, quizás usted sea una María. O quizás usted fue un Simón. O es un Simón que está enfermo. Ahora, Judas Iscariote. ¿Quién era Judas Iscariote? El que entregó a Jesús, una persona tacaña, envidioso, un ratero que estuvo con Jesús. Pero Jesús tuvo misericordia hasta el último momento. Y finalmente, Pedro, que fue el que negó a nuestro Señor Jesucristo, el primer Papa de nuestra Santa Iglesia. No te sientas mal, hermano. Este Domingo de Ramos te invito a que vayas a misa y que toda esta Semana Santa también vayas a misa todos los días. Como decía un diácono, el ir a misa el domingo es obligación. Pero si vas entre semana, eso es amor a Dios. Que la Virgen te proteja y te bendiga en este Santo Día Domingo de Ramos. Recuerda suscribirte a nuestro canal en YouTube y Facebook. Bendiciones.